Información internacional ahora que nos lleva a Siria, donde la violencia no tiene fin a casi dos años de esta rebelión contra el presidente Al-Assad. Ya han muerto casi 30.000 personas, la mayoría de ellos civiles, y dentro de estas víctimas fatales, la mayoría mujeres y niños. Hubo un nuevo atentado, al menos 34 personas murieron en una serie de atentados con bomba en un barrio de Damasco, habitado en su mayoría por cristianos y drusos. Además, hay unos 70 heridos, de acuerdo con testimonios de residentes que cita la agencia de noticias DPA. Bueno, fuentes del Ministerio del Interior sirio explicaron que minutos después del estallido del primer coche bomba explotó el segundo vehículo. Cuando era la plaza, allá se encontraban los equipos de rescate para atender a las víctimas de la primera detonación. Además, otros dos artefactos explosivos estallaron en barrios residenciales de Al-Nabda y el Querella, también en Desmanara, que solo dejaron daños materiales. La televisión oficial siria mostró imágenes del lugar de las explosiones, donde el suelo quedó cubierto por cristales de las ventanas de los edificios linderos. Un barrio densamente poblado, el atentado se produjo en hora pico, cuando muchos niños se dirigían a sus escuelas y las calles estaban atestadas de gente. Repetimos, 34 muertes en una serie de atentados en las últimas horas en Siria.